Esta rumba No se canta la rumba como canta del pesca Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamborera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamborera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamborera Y va moviendo sus caderas Y al son del tambor Bailando esta rumba Tocando la tamborera Y va moviendo sus caderas Y la guitarra samo has estado mirando el sol De esta rica rumba Baila, 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 baila Baila, 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 baila Aplausos ¡Ah!